¿Qué onda? Yo soy Eddie Productor Musical y escúchate este sonido ¡Uh! ¡Qué chulada! Es parte del V80 de IK Multimedia Así que quédate en este video porque lo vamos a tener completamente gratis Y es mejor que la apures porque es por tiempo limitado Tenemos unas dos semanitas más por ahí aproximadamente Para que lo puedas descargar y puedas tener tu licencia Ahora desde ahorita te quiero avisar que va a ser un rollo Que te prepares, que tengas paciencia Yo creo que esa es la primer palabra que necesitamos Paciencia Porque nos lo está regalando no IK Multimedia sino Audio Plugin Deals Y pues esta es una página donde puedes comprar plugins, librerías y muchas cosas El chiste es que ellos de repente su página se satura La de IK Multimedia, chingón La de Audio Plugin Deals de repente como que se patachinea, se traba, se satura Y pues ya no más, no da ni una Y aparte que toda la gente, todos ustedes están queriendo adquirir esta librería Entonces solamente te repito, paciencia Te quiero también platicar, este es el instrumento V80 Ahorita te voy a platicar un poquito de él Seguramente tú ya lo conoces, seguramente ya has oído hablar de él O ya lo has escuchado Este fue uno de los sonidos que más me gustó Como chorrillento ese sonido Tenemos otros, mira Sonidos, los sonidos más chidos de los ochentas Finales de los setentas Para hacer unos bajos bien chidos Unos synths bien chidos ¿Qué más nos traen aquí? Mira, Liquid Vamos a bajarle por acá O sea, si tú haces Synth Wave Ya chingaste Ya te saliste con la tuya hoy Porque Me encanta esto LA Fresh Path Este igual fue uno de mis favoritos Escucha que chulada Entonces Es parte de Synthronic Aquí van las cosas Los pasos que tenemos que seguir Paso número uno Primero Tenemos que hacer dos cuentas hoy Una cuenta con Audio Plugin Deals Y una cuenta con IK Multimedia Si tú ya cuentas Con esas dos cuentas Ya te ahorraste unos Unos grandes pasos También vamos a tener que bajar Varios software Mejor vamos a poner manos a la obra Para irnos primero Por el primer paso Entonces Página número uno Que necesitamos es Audio Plugin Deals Para que nos puedan regalar Y nos pueda llegar El serial number A nuestro correo Entonces Synthronic Es un instrumento Que normalmente cuesta 49 dólares Con todo el sentido del mundo Lo vale Esos 49 Entonces Aquí por parte de Audio Plugin Punto Dios Es donde compras librerías Como te decía Y todo Aquí nos dice un poquito Que nos regalan este Blackbuster Freebie Solamente por dos semanas El Synthronic V80 Que está basado Aquí de hecho Aquí nos dice Basado en Ya todos sabíamos En el Yamaha CS80 En el GX1 Y en el CS01 En esos sintetizadores Aquí te dice Construidos entre el 76 Y los 80 Entonces ahí vamos a tener Todo ese sonido Retro No sé como lo quieras llamar Pero todo ese sonido Que te va a funcionar Para pop Para rock Para synthwave Hasta para reggaetón Para el lo-fi Te va a encantar Entonces de ese tipo De sonidos Y escuchaste Este tipo de sonidos Los has escuchado En muchas canciones Muy famosas Antañas Igual de ahorita Pero también Antañas Por ejemplo Toto Toto es una banda Que lo ocupaba mucho ¿Qué más? Entonces va a estar gratis Por tiempo limitado Aquí nos marcan Los días Y yo me atrasé Un poquito Porque ando Con unos problemas Con mi computadora Y no te pude hacer Un video antes No pude ser La primera persona En avisarte Entonces este es el tiempo Nos está correteando Tenemos solamente 12 días Para descargarlo Le tenemos que poner aquí Donde dice Agregar a nuestro carrito Y aquí es en donde Se te puede trabar Y aquí es en donde Empieza la paciencia Si se te agrega Tu carrito rápido Como a mí Ya fregaste Si no solamente Regresa en una hora O si no al ratito Más noche Y aquí nos van a querer Agregar esto ¿No? El largo Le ponemos que no Skip this offer Y aquí abajito Ya nos sale Nuestro precio Que van a ser Cero peso Cero todo ¿No? Aquí es importante Que tú tengas una cuenta Con audio plugin Pero si todavía No la tienes No te preocupes Aquí en el siguiente paso Lo vas a poder Aquí le pones En proceed to checkout Y lo vas a poder Hacer tu cuenta Al mismo tiempo Que haces tu checkout ¿A qué me refiero? Que aquí en Building Details Pones tu nombre Tu apellido Tu país Tu nombre Tu dirección Tu zip code Tu teléfono Aquí en la parte de abajo Te piden un email Y te piden un password Entonces Ahí te hacen tu cuenta Automáticamente Si es que no tienes Pero si tú ya tienes Una cuenta como yo Simplemente le das click Aquí donde dice Click here To login Y aquí ya pones tu correo Y le das ahí donde dice Login Para pues evitar Poner toda la información Y que se guarden Esas licencias En nuestra cuenta Desde ahorita Entonces aquí en la parte de abajo También que tengas paciencia A mí ayer que lo estaba intentando Me tardó horas Y me desesperé Y lo mandé a la fregada Y ya no lo hice Pero ahorita ya cargó rápido Entonces aquí nos viene Place order Vamos a quitar esto que nos salió Para que este serial number Ya nos llegue a nuestro correo Y se añada también Aquí a nuestra cuenta Y listo En este momento Ya nos llegó Nuestro email Aquí nos damos cuenta Que viene nuestro número De autorización Nuestro Sí Nuestro key Vamos a copiarlo desde ahorita Porque lo vamos a necesitar Y aquí en este correo También ya nos pusieron La opción Para bajar también El authorization manager Yo no uso El authorization manager O sea Bueno ahorita nos vamos A la parte de IK Multimedia Ya desde aquí En este paso Ya terminamos con Audio Plugin Deals Lo hacemos a un lado Ahora vámonos Con IK Multimedia Ya acuérdate Copiar este authorization number Entonces tenemos que entender Aquí que Sintronic Es este instrumento En donde tú puedes Meter tu sonido Lo que nos están regalando Es este sonido Es este instrumento Pero Sintronic Es como la aplicación De hecho viene como Standalone application Que la puedes ocupar Por fuera de tu DAW O también viene como AX, BCT, AU Para que lo utilices En cualquier DAW Que quieras Pero entonces Es importante Que entendamos esto Es como Contact Y las librerías De Contact Este Sintronic Es completamente gratuito Aunque hay versiones Hay versiones de paga Pero la realidad Lo único que cambia Son los presets Que te dan Los sonidos Que te dan Y todas las librerías Que se van sumando Pero en sí Todo La plataforma Es exactamente Lo mismo Nada más Eso es lo único Que cambia Aquí si nos vamos Aquí en esta parte Y nos vamos a los productos Buscamos en los software Sintronic 2 Aquí vienen Vamos a ver Un poquito De la comparación De Sintronic Quiero explicarte Porque todo lo que leas Dentro de IK Multimedia Que diga CS Significa Custom Shop Y es completamente gratuito Entonces aquí están Las versiones Mira Viene Sintronic 2 Más Que cuesta 250 dólares Te incluye 5500 presets 200 GB De sonidos 33 sintetizadores Sintronic 2 Te incluye Un poquito menos 22 sintetizadores La Sintronic 2 SE Te incluye 1000 presets Y 11 sintetizadores O sea Ve la diferencia Lo que te va cambiando De sonido Y Sintronic 2 SC Perdón CS Que es este Que estamos usando Ahorita Es el Gratis Y todo Y consta De 100 presets Y 2.4 GB De sonido Es lo único Que te va A incluir Y dice Custom Shop Porque aparte Se te va a bajar Una aplicación Que se llama Custom Shop También En donde tú puedes Comprar Las que a ti Te interesen Todas estas Te incluye Ya un paquete En específico Pero si tú dices A mi solo me interesa Por ejemplo El Memory 5 Que ya nos lo habían Regalado también O me interesa El Blau O me interesa El Bully Lo que te vaya interesando Solamente lo vas comprando Para que tampoco Te llenes de cosas Que no necesitas Es mejor tener Mínimo el gratis Entonces Lo que tienes que hacer Es darle aquí Donde dice Descargar Y aquí Primero Igual es importante Que sepas Que debes descargar IK Product Manager El IK Product Manager Va a ser el manager Que te va a dejar Descargar Instalar Activar Todo lo que tenga que ver Con IK Multimedia Si eres de Windows Le das clic aquí A la izquierda Si eres de Mac Le das aquí a la derecha Y yo aquí ya tengo El IK Product Manager Entonces De esta manera Ya puedo empezar A activar Y a instalar Mis regalos O lo que tenga Lo que necesite De IK Multimedia Lo voy a poner aquí Donde dice Manejar mis productos Obviamente tienes Que iniciar sesión Poner tu contraseña Y todo Y aquí es en donde Le tienes que poner En registrar producto Aquí en registrar producto Le ponemos donde dice Paste Para que se pase Ese serial number Que ya teníamos Y le ponemos Donde viene registrar Ahí va a empezar A cargar Y checa como aquí arriba Te dice Sintronic 2 V8 Y el serial number Ya fue registrado Correctamente Ya desde ahí Tu ya no tienes problemas Ya puedes Mañana o en un año O cuando quieras Bueno no te tardes tanto Pero ya puedes Activar Y descargar Toda la librería Y todo Pero ahorita mira Ya nos sale aquí Registrado Y estamos listos Ahora Tienes que bajar Sintronic 2 Que es la versión gratuita Custom Shop O la que sea que tengas Si tienes una de paga Pues también tenerla Aquí en la parte de abajo Te va a salir Yo ya lo tengo aquí Sintronic 2 Y aquí te va a salir Para instalarlo Y aquí te va a salir Para autorizarlo Yo ya lo tengo instalado Yo nada más No lo tengo como actualizado Pero aquí te sale Para autorizarlo Yo ya lo tengo autorizado En caso de que Te llegue a no salir Aquí tu licencia De Sintronic Lo que tienes que hacer Es irte aquí A tu usuario Te vas a Donde vienen tus productos Y aquí dentro De tus productos Ya te va a salir Tu serial number Ahí donde viene Sintronic 2 CS Y te regresas Aquí a tu IK Product Manager Le pones registrar producto Le pones pasar Ese nuevo serial number Y registrar En este momento Ya te debe de salir Para que puedas Activar Y que puedas instalar Sintronic Ese es como Los primeros pasos Tener Sintronic Activar tu licencia Y descargar Sintronic Y activar Sintronic Ya tener como Esa primera parte lista Pero no es hasta ahí Mira aquí te dice Ya registrado Y ya podría Bueno yo como tengo Ya la versión de paga Pero si tu tienes No tienes ninguna versión Aquí se instala Y aquí se autoriza Ya con esos pasos Ya estamos hasta ahí Te falta ahora Un paso importante Te tienes que ir aquí En donde vienen tus sonidos Y aquí en tus sonidos Es donde viene la librería Tienes que buscar Donde está La que dice V8 Entonces vamos a buscarla Más hasta abajo Aquí ya viene Mira Dice Sintronic 2 V80 Entonces aquí dice Que su peso Va a ser de 1.5 GB Aquí tu lo puedes Poner instalar Yo ya lo tengo También instalado Ya la tengo lista Pero si tu todavía No la tienes instalada Solamente es ponerle Cuestión de aquí Y ya Ahora aquí te da una opción Para que la puedas Instalar en tu disco duro Si le pones install Se va a instalar En una carpeta De tu Pues si De tu computadora Y ya Pero aquí Te va a dejar Instalarla en tu disco duro O en cualquier otra Locación que tu quieras Es muy importante Porque son 1.5 GB Yo creo que más De 1.5 GB Porque seguramente Viene comprimido Otra cosa Que te quiero decir Esta licencia Es perpetua Quiere decir Que para toda tu vida Nada más Que son 180 días Para poderla descargar Si tu Se te borra tu computadora Si no guardas un respaldo Tienes 180 días Para volver a descargar Estos sonidos Y otra vez Los vuelves a descargar Y otra vez Así Hasta que pasen Estos 180 días Ya no vas a poderlos Descargar más Vas a tenerlos Que volver a comprar Es una de las cosas Que no me gusta De que multimedia Debería de estar Debería de estar En una nube Para que todos Accedan a eso Cuando quieran No se puede Después aquí Si te das cuenta En mis descargas De aquí arriba Te dice Expired Downloads De que ya Me expiraron Esas descargas Ya me pasaron Estos 180 días Entonces yo Lo bueno que tengo The Grid Bien respaldado En un disco duro Pero si no lo tuviera Tendría que volverlo A comprar Si es que lo llego A perder Por eso Cuidado con tus respaldos Después Entonces tienes Esto Ahora te quiero Explicar algo Ahorita tú ya Instalaste Sintronic 2 Si tú ya instalaste Por IT Rack Si ya instalaste Más cosas De Ike Multimedia Esta es una De las cosas Por las que Mucha gente No quiere Ike Multimedia Yo los quiero Porque Hacen cosas muy buenas Y todo Pero se pasan con esto Cuando terminas De instalar algo Le pones Termina el instalador Y se te guarda El instalador Automáticamente Y eso es algo Que no está muy bueno Aunque no lo hacen Por mala onda Ellos lo hacen Como para que Ahí tengas El instalador Y cuando quieras Volverlo a instalar Ya esté listo Solamente le des clic Aquí en reinstalar Y ya tengan Ahí todo listo Pero la neta Te ocupa mucho Mucho de Memoria de tu computadora Entonces lo que tienes Que hacer es irte A tu computadora Irte a tus documentos Irte a la carpeta De Ike Multimedia Y ahí dentro De Ike Multimedia Busca la carpeta De Ike Product Manager Y ahí te van a salir Todos tus instaladores Yo estoy bien Al día Yo borro Cada uno De esos instaladores Te digo que lo hagas Que borres los instaladores Porque la verdad Cada uno de esos instaladores Te estoy hablando Que son de 2 a 3 GB Hay unas de 10 GB Y ahí se te van juntando Y juntando Y juntando Y cuando menos sientes Ya no tienes espacio En tu computadora Y por eso la gente Se queja y dice Es que Ike Multimedia Pesa mucho No es que pese mucho Es que aparte De que ya se te instalaron Los 5 GB Se te guardó El instalador De 5 GB Entonces se duplica todo Y es mejor Que lo tengas borrado Aquí dentro De Ike Product Manager Acuérdate En tu carpeta De tus documentos Lo borras Y ya yo te digo Lo tengo el día Lo tengo eliminado Para que no me pasen Estos problemas En este momento Ya deberías de estar Aquí listo Ya debería de estar Activada tu librería Hasta acá abajo Ya te debería decir Instalada y activada Y así como nos dice En esta manera Y listo Entonces ya podríamos Abrir ahora si Sintronic Esta versión Sintronic 2 Y poder empezar La librería Sin ningún problema A mi no me hace falta Hacer eso Nunca me ha pedido hacerlo Pero si tu ves Que no se puede activar Descargas Authorization Manager Que es eso Es también otra aplicación Donde solamente Inicia sesión Le pones Este serial number Y se autoriza Automáticamente Para que ya lo puedas Utilizar En caso de que No lo puedas hacer A mi me gusta Hacer todo Desde IK Product Manager Para que ya Ahí solito Se hagan todas mis cosas Se vienen mis activaciones Y listo Entonces aquí Estamos dentro De Sintronic Y escucha que chula Vamos a seleccionar V80 Tienes todos estos sonidos Vamos a ver Como para hacer unos Unos bass Estos son de hecho Como para pads Tienes acá Este combo organ Vamos a ver Que onda Dime si no está chido Está perroncísimo Electron web Este me gusta Son sonidos chingones Este está bien funky Súper ochenteros Checa no manches Que listota de sonido Chingón The bats in the cavern A ver que tal Este se va a estar Medio oscurón Había uno que me había gustado Mucho Mucho Ay no me acuerdo Como se llamaba Yo tengo la versión Aquí Sintronic 2 Y aquí te puedes ver Bien loco Y ponerle efectos Yo creo que en la versión Gratuita también Platícame si lo lograste Aquí abajito Y aquí vienen Compresores Unchannel strip Mira aquí puedes poner Filtros Reverberaciones Delays Modulación Equalizador Que más Distorsión Mira esta de lo-fi A ver que tal está Subirle aquí Al hall Que tenemos Depende de que es Lo que estés buscando Creo que así Ya le dimos mucho En la torre Con esto Otro sonido Muy diferente Aquí tenemos Este drive Lo hacen A modo to stereo Aquí tenemos El compresor Tenemos varias Emulaciones chidas De compresor Igual aquí tiene Creo que venía Un 76 Que más teníamos Por acá El do El elito Aquí nos da Para cinco Efectos que quieras Poner ahí En un mismo rack Creo que ya no te deja Poner de más No estoy seguro Y aquí dentro De estos mismos racks También puedes guardar Tus presets De todo lo que ya has hecho Puedes mover de un lado Al otro Mira que chido Para primero tener La compresión Lo que quieras Es una chulada Sintronic Y yo te recomiendo Que vayas Que descargues Que aproveches Esta oferta Porque está Por tiempo limitado Y mejor que la apures Porque tienes hasta El 17 de marzo Del 2022 Para poder tener Estos sonidos Tan bonitos Que nos están dando